Lo que nos preocupa es que el senador y el mismo Evo digan que no va a haber un nuevo congreso, que ellos van a hacer respetar el congreso de la OCAEÑE, pero que además, si no, van a hacerlos respetar en las calles. O sea, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Vamos a convulsionar el país. La derecha no tiene la fuerza, ¿sí? Y Evo tampoco tiene ahorita el músculo para convulsionar el país, seremos honestos. Puede que sí, en el trópico. Ah, pero si te trae gente del trópico a las ciudades y te juntas con ciertos oficiosos que hay por ahí, que dicen que esto es dictadura y no sé qué, puedes convulsionar un país. Represión no la van a tener, no lo vamos a hacer. Respetamos nosotros. Respetamos nosotros.